Para mí el fútbol es la vida, una pasión, de lo cual ayuda a la contención social, sobre todo a los chicos en un momento difícil en el que vivimos. Así que el fútbol no es la vida, pero sí es una gran manera de manifestarse haciendo un deporte y sobre todo una integración mancomunada con la gente.